Este es el podcast de Crónicas Subterráneas. Información, opinión, noticias, cosas curiosas para gente inteligente. Y con todos ustedes, José Manuel Goch. Hola, bienvenido a todos los que escucháis el podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Goch y hoy es día 9 de enero del 2015, según el calendario oficial occidental. Y en la edición de hoy vamos a hablar, continuar hablando sobre el reciente atentado o ataque a la revista Charlie Hebdo en Padís. Porque hemos encontrado unos datos que como mínimo son curiosos y que tendríais que conocer. Pero antes, por supuesto, vamos a dar paso a nuestro patrocinador. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo. Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Pues bien, pues hay nuevos datos realmente que los teóricos de la casualidad dirían que son meras coincidencias, que son curiosos y que son cosas que ocurren y que no tienen por qué tener ninguna relación. Pero las personas inteligentes sabéis que las coincidencias, las casualidades en realidad no existen. Así que, tras este ataque a la revista Charlie Hebdo en París, pues han ocurrido, están ocurriendo cosas extrañas. Recibí una recopilación de estas cosas extrañas de forma privada. Por lo tanto, la fuente, pues voy a dejarla anónima. Pero antes de pasar estos datos, las últimas informaciones que he recibido esta mañana son que, por ejemplo, vamos a establecer un poco el panodama, que el gobierno francés ha donado 1.2 millones de dólares, que más o menos debe ser un millón de eudos, para asegurar que continúa la revista Charlie Hebdo. Uno se pregunta, ¿es un pago por el silencio? Solo lo planteo. Y algo más terrible todavía, y que encima nos va a hacer sospechar más. Porque se ha suicidado una de las principales investigadoras del atentado. La responsable número 2 del servicio de policía regional de Limoges, que llevaba la investigación, se ha suicidado en su oficina en la noche del miércoles al jueves, de un dispado en la cabeza. Aquí ya, esto ya nos lleva a sube de nivel, ¿no? El tipo de acontecimientos que están ocurriendo. Y es que ocurren cosas tan extrañas como que vemos que el ataque está hecho por personas profesionales y luego estas personas profesionales se dejan un documento de identidad al abandonar el coche. ¿De verdad? ¿Igual que esos supuestos pasaportes limpios que vimos al estrellarse el avión MH17, o si nos vamos un poco más lejos, esos pasaportes limpios que daban la culpabilidad de los atentados del 9-11? Uno llega y piensa, ¿qué nivel de estupidez piensan los gobiernos que somos la población? Y la respuesta es que sencillamente piensan que nuestro nivel de estupidez es muy alto, puesto que ellos nos educan en sus colegios, su sistema educativo, para que seamos con este nivel de estupidez que ellos piensan que somos. Pero bueno, menos mal que pese a esta estupidez mayoritaria todavía quedáis personas inteligentes que analizáis las cosas en perspectiva. Y quisiera que tomarais también en perspectiva estos datos, estos datos y los tengáis en cuenta o los rechacéis según vuestros propios investigaciones y datos. Pero vamos adelante empezando ya con estos datos como mínimo cudiosos. Por ejemplo, el atentado se da un día después de que Rusia propone a Alemania y por ende al resto de la Unión Europea romper los tratados de libre comercio recién firmados con Estados Unidos, dejar del FMI y por infedencia entrar al grupo BRICS. Sí, Alemania tiene una proposición de Rusia de entrada en los BRICS. Y esto pues, todo el mundo habla de Charlie Hebdo y nada de esto, ¿no? También se dan el mismo día que el presidente de la Unión Palestina anunciaba que Palestina será miembro pleno de la Corte Internacional, con lo que podrían juzgar en el futuro a Israel. Eso a pesar de las presiones para que Palestina se autonegara la entrada. Presiones como el cese de ayuda económica desde Estados Unidos a Palestina, 440 millones de Estados Unidos. Y la retención de un pago aduanal de 100 millones de euros que Israel debía haber realizado a Palestina hace meses ordenado, parece ser por la Corte Internacional de la Haya, aunque esto no está seguro. Y se dan también cuando se hallan en un punto álgido en Estados Unidos los escándalos contra los Clinton y el príncipe Andrés por encontrarse en las fiestas pededrastras del judío sionista Jeffrey Epstein, de lo cual se sigue un juicio en Florida. Epstein está acusado de violar niños y adolescentes sin importar sexo y compartirlos como esclavos sexuales y sacrificar a algunos después del acto. Terrible, ¿verdad? Pues esto parece ser que ha ocurrido. Todo eso en la isla Liddell St. James, cerca de Costa Rica, que es de su propiedad. Ese Epstein ha sido uno de los pilares sionistas en Estados Unidos desde hace décadas y está conectado a políticos, premios, novela, artistas, realeza y magnates. Además, se está diciendo que la inteligencia rusa culpa a Arabia Saudita esto ya lo hablé en el anterior podcast porque apareció en la web de solchafal.com Bueno, pues Rusia culpa a Arabia Saudita a uno de los principados de los atentados con lo que el precio del petróleo a nivel mundial badió bajó en medio diente, subió en México, Estados Unidos y otros países. La inteligencia saudí había avisado desde el fin de semana sobre el atentado y el gobierno francés no movió ni un dedo para salvar la vida de estas personas. También en What Does It Mean se puede encontrar y dice En concreto, los servicios secretos rusos responsabilizan del ataque al príncipe Mukrin bin Abdelaziz, perdón por mi pronunciación árabe, aliado del antiguo hombre fuerte Bandar bin Sultan. Bandar bin Sultan, bueno, este es famosísimo, ¿no? Ya sabemos, este señor es o Eda, porque parece que estaba envenenado la última vez en las últimas noticias que tuve, pero bueno, no he sabido qué ha pasado con él. Pero el jefe de inteligencia saudí, amigo del clan Bush, el que amenazó a Putin de que iban a haber atentados en Sochi, bueno, una gran persona. Bueno, ¿quién estaría pugnando con el príncipe Salma bin Abdulaziz por el trono? El trono de Arabia Saudí. Este último habría avisado al ministro del interior francés Yves Le Dion del inminente ataque, pero estos no habrían actuado en consecuencia permitiendo de esta forma la matanza. Es que, ya también lo hablé en el podcast anterior, esta matanza, este ataque, les viene de perlas al gobierno francés y a los gobiernos occidentales. Además, aquí ya entramos en numerología. El ataque es a las 11 de la mañana, en realidad creo que fue a las 11 y 30, pero bueno, en el distrito 11 de París, las primeras cifras manejadas hablaban de 11 muertos, luego fueron 12 muertos y 11 heridos. Recurrencia del 11 otra vez. Uno de los terroristas islámicos fue identificado porque dejó su carta de identificación en el auto donde huyeron, similar al 11 de septiembre. Es muy divertido esto de que vayas dejando tu tarjeta de identificación. En un auto, con el Kodan en un auto junto con un manual de piloto y pasaporte. Bueno, esto fue del 11 de septiembre. Además, si eran terroristas, ¿por qué no se inmolaron? Eso hubiera sido más glorioso para un yihadista, según la idea de que ellos nos han programado para pensar. Y además, la misma revista anunciaba y pedía el atentado unos días antes. Y hubo una superviviente que fue quien abrió la puerta a los terroristas y no sorprendería de que estuviera en concordancia, aunque bueno, dice que era una mujer que iba con su hija, que era de la redacción, que le obligaron a abrir la puerta para que entrara en la redacción, pero a ella no la tocaron. Qué cosas, ¿no? Aquí han dejado en viva para que dijera que Al-Qaeda había cometido el atentado, como si ellos no pudieran mandar un vídeo o dejar una nota para eso. Y estaban allí, en las imágenes, gritando, somos de Al-Qaeda del Yemen, el profeta está vengado, y todas estas cosas en perfecto francés. Y, por último, una hora antes de la masacre, la propia revista tuiteaba una burla más contra el Islam, como si fuera una contraseña, la clave para que atacaran. Alguien de dentro les avisó de que era el momento adecuado para el ataque porque estaban en la reunión semanal. He también leído otras circunstancias que se han ido sabiendo. Pero parece ser que en un primer principio, el día de Oliver de Acción, había dicho que habían detenido a uno de los supuestos atacantes, luego no, luego que uno había muerto, luego no. Ahora mismo hay una caza al hombre. En toda Francia está el ejército desplegado. Parece ser que están acusando a un par de hermanos que, según padece, están huyendo en coche y ha habido un tiroteo hace quizás un par de horas, una cosa así. Y al menos eso es lo que dicen, ¿no? Pero a mí me parece que estos hermanos, la verdad, suena todo demasiado a cabezas de turco. Suena todo demasiado a una operación especial en la cual los verdaderos asaltantes están ya bien lejos y escondidos y quién sabe si en otra parte, ¿no? Porque esto, a ver, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los libros, pero es lo que ocurre realmente en este tipo de ataques que ya digo, ayer ya lo dije, huele todo a pesta demasiado, a gladio, pero en vez de acusar a comunistas, se acusa a musulmanes y huele todo a preparación. Y bueno, estos eran los datos que hasta este momento pues hemos ido aquí encontrando y también hay otra cosa que se está hablando todas las noticias tratan de este asunto pero cuando todo se enfoca en un sitio ya sabemos que es para desenfocar en otro. Aquí, por ejemplo, en España, en las Españas, ayer el Banco Santander hizo una petición de ampliación de capital de 7.500 millones de eudos y se tuvo que suspender la cotización en la bolsa del Santander. Bueno, la cotización del Santander en la bolsa porque estaba bajando demasiado. Es muy extraño, ¿no?, que el supuesto primer banco español que dicen que está tan sano necesite 7.500 millones de ampliación de capital. Como mínimo lo hace haciendo la petición a inversores privados y esta vez, pues, parece ser que no va a ser con el dinero movido públicamente. Aunque ya sabemos que puesto que todo el sistema monetario es una gran estafa, un gran esquema. Ponzi, papelitos del Monopoly, acaba siendo igual porque la población estamos trabajando de forma a servir como esclavos en este sistema feudal que algunos confunden con sistema capitalista. Pero todos los mecanismos son feudales. Y si alguien se ha interesado en leer, por ejemplo, el libro de Carol Quigley, ¿cómo era? Hopp, vaya, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, este libro de Tragedia and Hopp, esto. Tragedia y esperanza, un libro de mil páginas. Si alguien hay un pasaje específico que a principios del siglo XX la élite banquedo, cabal, illuminati, como lo queramos llamar, habían hecho un diseño para crear un sistema feudal moderno. Estamos hablando de algo de hace más de 115 años o una cosa así. Estamos hablando que la Reserva Federal ya tiene 101 años. Estamos hablando de que el sistema feudal ya lo montaron y las guerras que nos han metido como si fueran guerras entre países nunca han sido guerras entre países sino han sido un sistema de control de la población, un sistema de matar a la gente y en vez de matarlos ellos hacer que nos matemos entre nosotros. Todo esto está montado precisamente para crear divisiones que nos confronten. Cuando en fin y al cabo los seres humanos, bueno, pues lo que queremos es tener una vida tranquila. Pero esta gente utiliza los medios de comunicación, utiliza el sistema bancario, utiliza las empresas para tenernos siempre al límite. Es un ataque, es una guerra mental. La guerra está realmente en nuestras mentes. Y depende de nosotros si nos lo creemos o no nos lo creemos, si obedecemos o no obedecemos. Si seguimos obedeciendo, pues estamos perdidos como siempre, como estuvieron perdidos los millones y millones de personas que murieron en el siglo XX y los millones de personas que ya han muerto en este... en muertes violentas, me refiero, en este siglo XXI. Y bueno, no me alargo más. Este ha sido un podcast de Crónicas Subterráneas. Ha hablado José Manuel Goch. Espero que te haya gustado y que nos encontremos en una siguiente edición. Un saludo y hasta entonces.